Soy de un lugar donde brillan los paisajes, donde las gentes son el sentir de la natura. Soy el sendero que ha visto pasar los siglos, huella de mis abuelos que han marcado historia. Soy el mar de nubes que de cerca admira el roque, soy ruta de volcán de San Juan a Teneguía, cascada de colores que alumbra mi taburiente. Buracán, cara fría, donde nació Aguarita, Guanche. Soy la sonrisa de una ola que rompe las rocas. Isla de la Palma, que recuerdo su voz, siempre su voz. DJ Guanche y The House. Deja que te cuente lo que nos identifica, te queremos la bonita virgencita de la nieve bendita. La sangre del guerrero todavía antipatita o en Aguare. Emigrantes que llegaron a tu vientre, madre del agua ardiente que echaron pa'lante. Sigue tu huella en el presente, corazón latente, costa bravía como el sentir de su gente. Soy la tierra que te ha visto nacer, la que te llama allí donde estés. Como naciente de marcos y correros, transparente y natural. Soy la tierra que te ha visto nacer, la que te llama allí donde estés. Murmurio de palomato y que en un bosque de ellos. Soy la tierra que te ha visto nacer, la que te llama allí donde estés. Cuando te hagas tan dentro de mí, soy el eco de montaña que no te deja perder. La tierra que te ha visto nacer, la que te llama allí donde estés. El abogén está presente, no te olvides, es inteligente. Dedicación pa' mi tierra, Guanche. El orgullo está presente, tú lo sabes. Soy la tierra verde si te gusta la aventura. Soy el bastón que te guía hasta los volcanes. Soy el sedero que ha visto pasar los hilos, huella de mis abuelos que han marcado historia. Soy la sonrisa de una ola que se rompe en las rocas. Isla de la palma que recuerdo su voz, siempre su voz. Yeah, check it out. Soy la firmeza, el temperamento, la naturaleza y el conocimiento. Soy la tierra que te ha visto nacer, la que te llama allí donde estés. Si te gusta lo natural, ven a senderos de la palma. Soy la tierra que te ha visto nacer, la que te llama allí donde estés. Sientes aerosil kilómetro de maravilla verde, la sangre del palmero hierve. Soy la tierra que te ha visto nacer, la que te llama allí donde estés. Soy la isla bonita, tierra de sueños y encantos.